¡Suscríbete al canal! Los puestos que están abajo, porque aquí caben creo que 6 apartamentos o 5, pero los 3 que están abajo, he intentado comprar siempre los más caros y poco a poco he ido comprando los mejores apartamentos, los más caros en las 3 últimas posiciones de los apartamentos, estos 3 de aquí, ¿vale? Son 6, ¿vale? Y poco a poco he ido comprando y haciendo este método hasta llegar, pues sí que sea un millón y luego ya compré el apartamento más caro abajo y así poco a poco, ¿vale? Así que tenemos que tener 3 apartamentos, pueden ser los más caros si podéis o si no, pues depende de vuestro dinero, pues tener los mejores, ¿vale? En los 3 de abajo, ¿vale? Así que una vez hecho esto ya nos vamos al modo campaña. Es muy fácil y si os da un error también os explicaré lo que tenéis que hacer por si os pasa, así no tenéis que volver a hacerlo de nuevo porque he visto otros vídeos de otra gente que dicen que cuando te salen los servicios de Rockstar no están disponibles, tienes que hacerlo de nuevo, ir al modo campaña y no sé qué, nada. Eso no se hace, ahora vais a ver que lo hago de una manera diferente y funciona tal cual, ¿vale? Así que una vez hecho esto ya, fijaros, aquí carga el modo campaña, lo que vamos a hacer es irnos, podemos guardar un vídeo, fijaros que aquí yo tengo unas capturas guardadas de vídeos, grabadas desde la Play, o sea que no pasa nada. Le damos doble botón a Share, a donde Share, el botón de la izquierda, y ahí podemos guardar el vídeo. Otra vez le damos a Share, le damos a cuadrado, se guarda el vídeo. Puede ser cualquier trozo de vídeo, simplemente para hacer el truco y nos quedamos aquí encima de recortar, ¿vale? Botón Options, recortar. Ahí es donde nos vamos a quedar, en recortar. Si le damos doble botón PS nos lleva al juego, si ahora le damos doble botón PS nos lleva a recortar, es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahora nos vamos al online y lo que le vamos a dar es a elegir personaje y aceptamos. Cuando nos ponga la bolita naranja, ahora le damos doble botón PS, recortar y spameamos todo el rato X, ¿vale? Una vez hecho esto ya, nos vamos al juego otra vez. Doble botón PS o si no, pues salir con círculo y luego entrar al juego. Si os sale esto de que los servicios de juego de Rockstar no están disponibles, no hay que volver a hacerlo ni nada, le das a X, a continuar. Vale, das X, te pone cargando otra vez bolita naranja y lo mismo, lo hacemos de nuevo. Ahí está, suspendemos otra vez. Y volvemos a entrar al juego de nuevo. Y esperamos. Ahí está, nos sale que no se ha podido cargar los datos, esto está bien, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es darle a X y otra vez le damos X, aceptar las dos alertas. Por si os sale que a veces automáticamente te sale esa alerta y así es el método. Pero si no te sale de servicios de Rockstar no están disponibles, pues haces eso, le das X, cuando te ponga cargando con bolita naranja pues lo haces otra vez. Aquí tarda, pues yo que sé, menos de medio minuto. Así que voy a hacer un corte aquí y seguimos, ¿vale? Y ahí está, nos carga el segundo personaje porque el primero no está, ¿vale? Así que lo que nos va a cargar es el segundo personaje. Hasta ahora no se han pasado los apartamentos del primer personaje, el segundo, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo para que lo veáis mejor, voy a salir a la calle, pero igualmente lo podría hacer desde el garaje. Y esto es masivo, en plan esto vas a estar ganando todo el rato dinero haciendo lo mismo todo el rato. Ahora, por ejemplo, si voy a apartamentos para comprar, ¿vale? Me saldrá que aún no se han pasado, aún tengo los más baratos, ¿vale? En el segundo personaje tenéis que tener los más baratos, que valen, pues yo que sé, 27.000, 30.000, 15.000. Fijaros, aún tengo ahí los más baratos, que no me sirven para nada, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a elegir personaje de nuevo, a cambiar personaje, ¿vale? Esperamos que cargue y vamos a elegir el nuestro, el principal, nos pone error, ¿vale? Ahí tenemos en la placa que tiene en la mano, pues nos pone error. Ahora lo vais a ver. Ahí está, pone error. Ahora le damos a X encima de nuestro principal, ¿vale? Al personaje principal. Le doy X, empieza poniendo ahí cargando y lo que nos va a cargar es el segundo personaje de nuevo. Así que esperamos que cargue y ya, pues seguimos. Y aquí está, ¿vale? Que nos carga, pues el segundo personaje, porque el principal nos ponía error, no nos deja entrar. Así que ahora vamos a estar comprando los más baratos y vamos a reemplazarlos por los más caros. Pero cada vez que reemplazas uno que tienes más caro por uno más barato, te devuelven la diferencia. Por eso os decía que tenéis que tener los más caros posibles. Puede ser, depende de vuestro dinero, pero poco a poco intentar comprar siempre lo más caro. Así que aquí vamos a comprar los más baratos, este 27.000, le doy a comprar propiedad. Y fijaros, estos tres de abajo son los más caros. Así que cada vez que los reemplazo me devuelven la diferencia. Así que otra vez voy a hacer lo mismo. Ascendente, elegimos los más baratos y los vamos a estar reemplazando por los más caros. Ahí está, me dieron 172.000 ahora. Y ahora pues lo mismo. Cojo lo más barato por 29.000 y me devuelven la diferencia, ¿vale? Ahí está, me dan 520.000. Ahí está, ya tengo 1.244.000. Y para volver a hacerlo, pues nada, vamos otra vez a cambiar personaje para que veáis que esto funciona así. No hay que cerrar el juego, ni no hay ninguna historia. En plan, es así, tal cual, lo haces así, tal cual. A veces te salen errores. Por ejemplo, te sale que los servicios de Rockstar no están disponibles. Ya os he dicho la forma de hacerlo, se os sale eso. Si os sale bien a la primera, pues perfecto. Se os sale que los datos de tu personaje no se han podido cargar de Rockstar o no sé, algo así. Y si te falla, pues no es que esté parcheado, simplemente te está fallando. Y estamos a viernes. Esto estará funcionando sábado y domingo. Así que esto lo aprovechéis al máximo. Puedes ganar un montón de millones. Aquí no hay baneo, ni hay límite de ventas, ni nada. Vas a estar teniendo cada vez, ganando 1.500.000. Y poco a poco, pues vas ganando un montón de pasta. Y todo lo que ganas, pues lo reinviertes. Lo que haría yo es comprarme instalaciones, comprarme búnker, comprarme centro de operaciones. Es lo que siempre se necesita para duplicar, que es donde más dinero se gana, pues 1.800.000 por cada coche. Y aquí esto es seguido, ¿vale? O sea, esto puedes pegarte una tarde jugando y haciendo esto. Y mientras, pues vas comprando tus cosas, las cosas que más te gusten a ti. Y así, pues nada, mirad. Fijaros, ahí nos pone cargando. Voy a saltar esta parte para que veáis. Vale, y aquí tenemos, pues me está cargando el personaje principal, que es personaje masculino. Ahora lo vais a ver. Aunque me pone el mismo garaje porque es el único que tengo también. O sea, es donde estaba. Ahora lo vais a ver. Ahí de dinero tendré 1.244.000 o no sé cómo era. 1.200.000 o algo mil. Es lo que tenía ganado, pues, con el método este. Y lo volvemos a hacer otra vez. Ahora que he ganado 1.000.000, pues lo que hago, es lo que os decía, ¿vale? Ahora que tengo 1.000.000, pues nada, me compro otra vez el apartamento que sea un poco más caro. Así que cada vez me devuelven un poco más. Así que es lo que hago yo. Es lo que podéis hacer vosotros también. Aquí en Dynasty. Y me compro, pues, uno más caro. Vamos a darle aquí. Fijaros, este es el más caro, por ejemplo. De 985.000. Así que me lo compro. Y lo pondré, pues, este que vale 200.000 por el 400.000. Pues nada, el de 200.000 es el más barato. Así que lo vamos a reemplazar y volver a hacer el método de nuevo. Ahora nos dará 500.000, 400.000 y 300.000 creo. Y así, pues, podéis comprar cualquiera de estos. Depende de vuestro dinero y de lo que tengáis. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sirva. Ya sabéis, cualquier cosa, duda que tengáis por Instagram me preguntáis o en los comentarios, ¿vale? Y otra cosa, esta cuenta, como os decía, la voy a sortear por Instagram. Así que me podéis seguir ahí si queréis. Y si no, pues ya cuando lo publique, me seguís y ya está. Y ahí es donde la voy a sortear entre los seguidores de mi Instagram. Que ahora ya somos 1.007 personas, creo. 1.007 o así. Así que nada, chavales. Me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, adiós.